Se armó todo en una semana, pudimos debutar y todavía nos fue muy bien. De hecho, sacamos cinco canciones y las tuvimos que repetir todas, o sea que hicimos cinco temas y después lo tocamos todos de vuelta y tocamos las mismas canciones dos veces y nos fue re bien. Después de eso dijimos, bueno, tenemos que seguir, porque en realidad como que dijimos, bueno, nos armamos para ese día nomás. Gastón, perdóname que... Siempre hubo mucha reacción de la gente, la gente se recopaba al principio, la verdad que sonábamos re mal y era cualquier cosa, arriba del escenario, era muy caótico. Subía mucha gente, digamos, la gente del público se subía al escenario, a descontrolar, era muy gracioso esa época, pero sí nos iba siempre bien y siempre teníamos algo especial, algo diferente, sobre todo porque tocábamos en festivales punk, en lugares que no pegábamos tampoco los decadentes demasiado. Claro, capaz que ni lo sabés o te lo olvidaste. Yo tengo una imagen muy fuerte, yo leía mucho la revista Humor, en la época donde ustedes empezaron. Y tengo, no me olvido nunca de un día que leo una nota en la revista, donde decía a todos, despedimos a un compañero nuestro, Cadete creo que era, uno que labura acá, porque decidió probar suerte con la música y se va de la revista, no trabaja más con nosotros, va a tocar en un grupo que se llama Los Auténticos Decadentes, le decíamos yo, no sé qué. Y yo me acuerdo, nunca me olvidé ese nombre, Deja la Humor para tocar Los Auténticos Decadentes. ¿Tenés idea quién laburaba en la revista Humor de ustedes o nunca lo supiste? No, no, sabía, yo trabajaba de cadete en la revista Humor. Ah, eras vos. Yo era. No, horrible. ¿En serio? Yo trabajaba de cadete ahí y la verdad que... Los Auténticos Decadentes. Cuando íbamos a grabar el disco, yo renuncié para grabar el disco. Claro. Y me decían, no, pero no hace falta renunciar. Me dice, podés tomarte seis meses, te damos, después vinís. Claro. Y yo decía, no, no, yo voy a ser famoso, como que ya estaba reconvencida. Como que renuncié, dije, no, no, no. Qué mal. Después de los cuatro meses estaba trabajando de cadete en otra revista, ¿no? Pero bueno.